El Caballo, la Cámara Chambira Y ahora, está re buena mija, venga las guitarras, venga las guitarras ¿Qué pasó carnal? Dice, no está lloviendo ni está entronando, es el Magia, ¿cómo se llama? Está tocando, el Chico Flow Music, está reportando, 100% pura, doble M, puro Mario Mendoza de corazón Ya llegó, el Johnny Boy, Boy, Boy Para Anita Cortés que dice, el mega que está bien, buena Se llama, está bien buena, dice en el cielo hay aviones, en el mar tiburones, inalcanzable del sabor Los más cabrones y marihuanos, y los menos cogelones Para el Gio, ¿no? Los chiquitos Silva, Solar, ¿cómo? Uli, Torres, Chervirito, Michel Changa, Nayeli Para Guerrero, Mikey Boy, todos los que faltaron que suenen Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable Hoy con magia, ¡venga! Vamos a bailar, se llama, esa es bien buena ¡Allá! Así, ¿cómo se llama? ¡Vamos! Para la tibia Morales, esa noche, el monkey, el famoso monkey Publicidad de Rangel, esa noche El sonido quince, quince ¡Quince! ¡Oh! El sonido continente latino, ¡gracias! ¡Magia, magia! Vamos a bailar, esa noche se llama Están bien buena, estás ¿Cómo se llama Síven? ¿Cómo le dice al ganado? De lado no Derecho eso Échale Dice me gusta la mota, me gusta la coca Pero lo que más me gusta Es andar con la gente de Tlaxcala Que la baile y la goza Hoy contigo magia Todos los madrinos de la cumbia Dice de Chicago y ni nos venimos A la ciudad de Queens, llegamos Por eso ha subido Queens, siempre apoyamos Hoy en tu cuarto aniversario Venga para el famoso Elvis Martínez y Mar Martínez Hugo Azunes, ¿cómo se llama? El famoso Banado, Donnie Para el Yepi, todos los que faltaron ¿Hoy con quién? Allá nos vemos Guadalupe Tulcingo Allá será sonido si ven Dice, no soy de aquí Ni soy de allá El famoso champo acaba de llegar Venga la guitarra Que suena la guitarra ¿Cómo se llama? ¡Vamos! Dice, venga con tu estilo glamour La fama de Bronx El Manhattan, Brooklyn ¡Wish! Porque llegó la mera fama De Nueva York Venga para el mero cerebro El famosísimo Charlie Ruiz Beto Godínez En Los Ángeles, California Gasper, Eddie, Cruz Para Wicho, Mendoza Producción Escanelo Sonido Mister Misterioso USA La famosa Elizabeth Cisneros Para los canovadores Redi, Mendoza Octava, Juárez Para el compita Javier Luna Sonido Gasper Sonido Gasper Esta noche Para el mero, mero cerebro De sonido Charlie Ruiz Puro Charlie Ruiz Esa noche apoyando A toda la fama de Nueva York Sonando con magia El sonido Misterlobo Hoy El Padrote de Padrotes Al de Cielo ¿Cómo se llama? Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás bien buena Estás bien buena, amor Venga, Los Amores Que suenan, Los Amores Desde el Cabacho La Cámara Chambera Ahora viene Esa guitarra El Ani Mendoza Para Guadalupe Olivos Le deseo muchas felicidades Hoy en su cumpleaños Desde Conérico Hasta Nueva York Échale su magiazo Vamos a bailar Ahora la guitarra ¡Qué sabor! Tony Martín En la Cámara Que sí chambea Hoy se anda chambeando Hoy ni una gota de licor El Pedrito Luna El Inquieto Vázquez Ya presentes Se va Ok, damas y caballeros Uno de los temas Y andamos trabajando Uno de los temas Bonitos Hoy Para los ojos rojos Para el vocal El corazón El que toque Para su amor Fátima Sanaltican Hoy en esa noche Vamos a continuar Porque ya se acerca La presencia También de mi compadre Alejandro Avilés Sonido Kumbala Que ya se está preparando Dice el caballo La Cámara Sonido Kumbala Vámonos a bailar Y que venga el sabor Vamos Vamos Venga el sabor Vamos a bailar Con sabor a magia Nueva York Vamos Vamos a bailar Sabor Y llegó Ya llegó el lobo Barry Ortiz El Spocky Y toda la sangre sonidera Dice Venga para Dice No andamos más muertos Andamos No sepa Randa Venga para La maldita VIP Jefe de Jefe Checo Venga para No me lo muevas Sé que soy el dueño De tu cama Checo Entertainment Y el sin flores Para Toyo Venga para Esmeralda Yasmín Venga para El pirata El tímido Lando Nelson Escobar Melonito Niño Perry Laurita Flores Daisy Pérez Para Ese Pinky Katie Con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir Para que un día Llega a odiarte Pero mientras mando Intentar Se hace más grande Para Jay Ortega Chucho La muñeca Jocelyn Adeli De la meseta Hoy con magia Vamos, vamos a bailar Y llegó ¿Cómo se llama? El maestro Mario Mendoza Yo soy tu maestro Tu conseñente De tu cuerpo Yo conozco Estrada Más íntima Aparece Como es posible Dice para Abraham Paso Pista Llegó toda la pinche 4 Lo mejor de las caminas Representando toda la pinche 4 Para René Coro Pinche 4 La madrina Y ahora Para Jonathan J Jenny Para Baby Leo Eric DJ Pelusa Chapulín DX Miguel Mari Marixa Para el topo Y la secosis Hoy contigo Magia ¿Cómo dice? Vamos a bailar Y llegó Dice el sonido Magia Como los viejos tiempos hoy Toda la banda De San Jerónimo Calderas Toda la banda de antaño Vicky Cuasos By Michael Fismas El Guasón El Rey de cada Kaiser Buster Winner Rubble Calderita Echa presente Hoy desde Eurochel Hoy contigo Magia Dice Grite La de Diables Llegaron sus padres Las enredes de éxito Solrak Emilio Tapulín Sonny Bachatas Luz Santillo El Valverde JG Loco Todas las empleyotas Hoy contigo Magia Y todas las 8 o 6 Para la familia Rosas El Valdito Chris La G La JH Christian Anthony Rosas Parisa Rosas Yoselin Rosas Chino La Cari Bien Hoy contigo Magia ¿Cómo se llama? Vamos Sueñaste Segundo En tu vida Pero el primero En amarte ¿Cómo es posible Que me digas Que lo amas? Dice Como Don Gato Y su pandilla Ya llegó El famosísimo Marquito Fabén Con toda su pandilla Venga organización Fabén El güerita La Pozole La güerita La Jenny El azul Timmy Bayer Elizabeth Más feliz Para Smokey Carismática Rizueña El bandido Raquel Romero Lenny Ateneo Travieso Chiquis La Chiquilove Spirit Betos Voice Vida lleno Así con letras Mi cuerpo extraña Puro comisario Del diente Café Te necesito Mujer Ojal Vuelve Ya llegó Marquito Fabén ¿Cómo se llama? Dice Dios Es el aire Menos el viento En la raza Ocho Ya estamos Adentro Hay que rico Para tanque Sin machiquis ¿Qué? La pájara El es aire Azteca Es tu Oquisaki Oquis Smiley Osi Loca Cholito Negro Chico El diablo La chicana El loco El oso El virus Chivo Joker El chamaco Sinaloa El silencio El pelón Smokey Mikey Chile Snus Cafetero Cubia Ratón Checo Y todas las cuatro Todas las estrellotas Todos los que mandaron Como 50 cabrones Ahí está el azul Vamos ¿Cómo se llama? Vamos Para el cuchillo Todo el barrio Sanfra Venga para todos los Conti Boys Para mi Cernobo Maribel Conejo Gallo Vicencelo El churrito El churrito El sonrisa Lo dice el famosísimo Yo voy Hoy, mañana y siempre Hoy contigo Marria Magio Vencido ayer Lo dulce de tus daños Que para mi sabía la miel Mi cuerpo Poco a poco Adentrándose en tu cero Flash Y lo tierno Dice el de la fama De la fama de Nueva York El mero cerebro El famoso Charlie Ruiz Beto Godínez Eddie Cruz El gasper Para Guicho Mendoza Esta noche El regalo El mero Charlie Ruiz Venga para Lumpita Lava Sonidero La pura fama De Nueva York La unión Sonidera San José Lagunas La frase De la fama De Nueva York El orgullo Del mero Charlie Ruiz Venga para Producción Escanelo Guicho Hoy contigo Magia Y se llegaron Los más lindos Y hermosos Villanos de sabor Los más famosos El villano El Fabián Calleja Jaime Victoriano Cuelcho De los rancos Para Vega Productions Para Ratito Mix Para Lixi Nereida Para